¿Qué pasa con la salud? ¿Los malos hábitos? Malos hábitos, porque uno puede formar hábitos saludables o hábitos que no son saludables y que nos llevan a la enfermedad. Bueno, nuestro objetivo es trabajar con esos hábitos, formar hábitos saludables, ayudar a que las personas tengan una suma de hábitos saludables, eso lo llamamos estilo de vida. Hemos trabajado con el municipio a través de talleres para dejar de fumar, el año pasado que fue el Día Mundial Libre de Humo, de Tabaco, trabajamos con los colegios secundarios también, capacitando y concientizando un poco a los chicos. Este tipo de eventos de Expo Salud, que es algo que nos encanta, es donde nací, donde me formé también y muchas de las personas que están acá también trabajando han pasado y se han formado allá y un poco de toda esta filosofía fue algo que impregnó nuestra vida y queremos compartirlo, porque a nosotros nos hizo bien y queremos que a los demás también le haga bien. Y prácticamente, ¿desde dónde lo ejercen o dónde lo ejercen? Estamos, digamos, el lugar físico donde estamos es Rama Caída, calle La Bodega, el lugar se llama Los Pámpanos, centro de vida saludable. Jarlas de salud, talleres de cocina saludable, domingos saludables que son tipo días de campo, pero con toda esta dinámica de la salud, muy buena. Y también programas de cinco días donde las personas se quedan a vivir con nosotros en las cabañas. Son cinco días con las personas, una forma de contactarnos a través del teléfono, nuestro teléfono es 2604-353035, muy fácil de acordarse. Pueden buscarnos en Facebook también, es Centro Los Pámpanos, y ahí aparece todo lo que hacemos, todas las actividades que van saliendo están ahí promocionadas. Por ejemplo, el 24 de este mes de abril, es un miércoles, estamos haciendo un taller que se llama Detox Emocional. Una vez se dice, bueno, hay que hacer alimentación o ciertos jugos para limpiar el cuerpo, bueno, también hay cosas que hacer para limpiar nuestras emociones, ¿no? Así que, 24 de abril, taller de Detox Emocional.